Música 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 Hay veces que ya Ya el amor se muere O hay la risa Usted está empezando ahora Ya que se encuentra un negro Como me encontré yo Que me hizo la vida un taco Me dio una cantidad de golpe Pero yo lo quería Ya estaba acostumbrado A la mano de golpe Nada Pero sinceramente Viste que es una canción muy vindífica Que ya cuando muere el amor Cuando muchas personas vienen juntos Muere el amor Pero queda Esa es costumbre Dormir acorrupado A la persona como uno quiso Es decir que uno La discusión es por la mayoría La mañana Para entrar al baño Y esas cosas Es parte de la costumbre Y yo soy una persona Muy extremadamente Muy romántica Y me gusta Llenar mi vida de costumbre Por eso esa canción Para todos ustedes Y espero que la hayan disfrutado Estoy aquí de pie Frente al paisaje Pero es mío Soñar Soñar Hay que seguir Aquí de pie Aquí de pie Yo soy una de las Los americanos que me habían visto en Facebook, en YouTube, y entonces me habían visto con un número específicamente y le dijeron a los niños en la casa, yo quisiera que estuviera la mulata aquella, que hizo un número de, júrame, con gorro y todo eso, lo tuve que hacer. Ustedes se imaginan, esto que yo salía de acá, baja como llegué allí, no en pedazos, bienvenido, la madre que le puedo decir. Pero bueno, tuve que hacerse el último canaviso porque es un número bailado, es una samba puramente, cantada por Simone. ¿Ya maestro? ¿Ya maestro? ¿Ya maestro? ¿Ya maestro? Y si te salido, más de lo que pido Y me dejaste, como perdido Y me dejaste, quemándome todo el mundo Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y te voy a parar, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Yo, soy un hija rey Cuatro años y dos se nos lloraba Yo, ese niño pudo Como guardia debajo de mi parra Hoy lo siento tanto Cuando estudiabas Que sobre mis penas correntabas Estoy contigo y sigo con todo el mundo Pero no importa nada Tú me das luchaste, tú me das luchaste Tú me das luchaste, tú me das luchaste Tú me das luchaste, tú me das luchaste Y me dejaste, mi sangre, mi sangre De nuevo, por eso te quiero Y si te salido, más de lo que pido Y me dejaste, como perdido Así que me dejaste, como perdido De nuevo, por eso te quiero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!